Ayer Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer me juraste que este amor sería eterno Y una vez equivocarse es suficiente Y aprenderme a desamar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Borraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos te mudaste nuestra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!